Este programa es presentado por El Parador Restaurant Una de las cantinas más grandes de Miami Picata Gourmet Ahora con todo lo que necesites para tus fiestas Mozzarella Restaurante Cuna Star Auto Detailing American Bouquet La única floristería del Doral Private Eye Miami Trust and Resolution B-Mart Algo más que tecnología Techie Films Soluciones audiovisuales Amigos, bienvenidos a Qué Sabroso con Reinaldo José Para nosotros es un honor Comenzar este programa en un restaurante Vamos a llamarlo romántico, italiano, casero Que uno se siente como en casa Como si estuviera visitando la casa de un amigo italiano Donde la nona nos preparó algo exquisito Esa atmósfera uno siente en este restaurante Con ese piano de fondo, con esa música espectacular Bueno, muchísimas gracias José Gracias Por habernos abierto las puertas de Mozzarella Que está aquí en el Doral Donde usted puede comer riquísimo, de verdad Y eso lo venimos a comprobar Espero Ahora, la primera pregunta que te quiero hacer ¿Por qué comer en Mozzarella? Bueno, porque es una comida honesta, casera Hecha tradicionalmente Aquí no usamos ajo en polvo Ni productos químicos Es todo como comes en tu casa Nuestro lema es Que se come a casa Que es Que se come a casa Que es Aquí se come como en su casa Y bueno, espero demostrarles eso No, no, ya Él nos va a preparar Más adelante una pasta al bóngole ¿No? Una linguine Linguine al bóngole Linguine al bóngole Yo voy a salir hablando italiano aquí Linguine al bóngole Que nos dijeron que Para chuparse los dedos Hay algo que me llamó mucho la atención Y por eso escogimos esta mesa Escogimos ese rincón Sobre todo de la biblioteca Que tú tienes aquí Una biblioteca de cocina Que para los que nos gusta cocinar Es muy rico Venir para acá Degustar una buena copa de vino O tomarnos un par de tazas de café Y ojear un buen libro de cocina Tengo casi 3.000 libros de cocina Seleccionados por regiones Por autores Por tipo de comida Así que cualquier persona Que quiera venir a consultar una receta O ojear mis libros Están a la Están a la orden de todas las personas Me atrevo a decir Que es el único restaurante en Miami Donde cuentan una biblioteca gastronómica Que puede venir a usarla Porque tú sabes que yo he notado Que aquí de repente Hay muchos sitios que tú ves todo bonito Pero no se puede tocar Es que lindo No se puede usar Usted puede venir por acá Para mozzarella Y leer un buen libro de cocina Claro que sí ¿Qué libro me recomiendas de eso Que está en esa biblioteca? Porque me habías dicho Que tenía la biblia de la Bueno En cocina americana Es el Joy of Cooking Que es un libro que se editó por primera vez en 1931 Y que realmente es muy completo Te dice desde cómo pelar un pollo Para prepararlo Cómo se cocina Cómo cortar una pieza de res O sea hasta cómo hacer queso Cómo hacer de todo Yo estuve viendo varios libros Y tiene el que para los venezolanos Siempre en cada cocina Este de cada casa Cada hogar venezolano Lo tiene que es el de Canone Claro Que ese libro no pelan En una cocina venezolana El libro de Canone Es correcto También tenemos la cuchara de plata Que es la cuchara de argento Que es también la biblia De la cocina italiana Es muy importante Si no lo dices tu esposa Te vas a meter en un problema Porque déjeme decirle Que él no es Él es venezolano Se casó con una señora bellísima italiana Quien es la La que le pone y le dice Cuál es el ingrediente o no La policía Es la policía La policía gastronómica Pero es muy rico Porque uno siente ese calor familiar De verdad Y es muy agradable Nos hemos encontrado Buenos amigos de la casa Orlando Ordaneta Henry Saca Mucha gente de la parándula Que uno se la encuentra Gente de la parte literaria Que está aquí también Que viene Y eso no es fácil lograrlo Este Cuál es el secreto Que has tenido Porque Sabemos que De 12 restaurantes Este Mira Al año Quiebran 9 El primer año El primer año Cuál es el secreto Para mantenerse Bueno Tenemos ya 8 años aquí Ya 8 años cumplidos Y creo que el secreto Es simplemente Buenos ingredientes Tratar al público Honestamente Y la calidad Y el cariño Con que hacemos Todo Todo es hecho en casa Todo es hecho en casa Hasta Este postre ¿Cómo se llama? Este es un cheesecake Una torta de queso Al estilo New York Con frutas del bosque Arriba A mi me encanta Porque esto Deberíamos de comenzar Todas las entrevistas Con un postre Equipo de producción Esto que tiene arriba Son Cerezas Son moras Moras Frambuesas Mira Tú sabes que Yo tengo un abuelo Ese se las trae Siempre nos está dando consejos Historia de la cocina venezolana Te invito a escucharlo Cómo no Tienes que ver para arriba Para que el abuelo Abuelito Llámalo Llámalo Abuelo Abuelo Véngase Véngase Aquí estoy Disfrutando De este libro Imagínense Lo que encontraron El ají Los ajiceros En el caso De Venezuela Bueno Lo consumimos En sus variantes Dulces Y picantes Y en carrizo Cuando cocina No usa Ay dulce Este es como El secreto De cualquier buena sazón Ah Usted va a ser Un periquito Para los que no saben El perico Es con cebollita Usted le pone cilantro Su huevito Lo sorpríe Y le pone sus cabecitas Y hace un buen perico Pero si no le pone El ají dulce Eso le hace falta Le da una sazón A cualquier cosa Que preparamos Pero por ejemplo Miren Yo estaba leyendo En la región andina En lugar de vinagre Utilizan leche O suero De allí Bueno Que por esos lares Sea más común El picante de leche En otras regiones Se le agrega Leche O lo dicen La leche De la lechosa Verde El magüey Pedazos de cebolla Cebollín Y especies Como los clavos De olor La canela La guayadita Porque le da Como un aroma Y un sabor Y un sabor Bien sabroso A lo que son Los ajiceros Ahora yo les voy A dar un dato Nunca cuando tengan Un ajicero O vayan a hacer La salsita Le pongan Cucharita De esa de metal O Se la meten A la boca Y la vuelven a poner Porque se empicha Ese es un decir Muy venezolano Se pone Se nace Se le sale Bicho Eso no sirve Agarre la cucharita De madera Y nunca A la boca Y vuelve a meterlo Lávenla No sea cochino Bueno miren Este en Venezuela El ají es usado En la cocina Desde tiempos lejanos Los indígenas Usaban el ají Y su único Condimento Era el ají Para preparar Sus comidas Estas costumbres Trascendió en el tiempo Y hoy por hoy Igualito que los indígenas Siguen consumiendo ají Bueno espero Que se encuentre ají Pero todo Todo hogar venezolano Siempre tiene Sus buenos ajicitos dulces Que ustedes saben Cuando es malo Ay Dios mío Cuando en un zancocho O en una preparación Le sale un bicho Bien ferrero Allí Ay se me dañó El caldo Porque le vino Un ají de estos Ay que le pica Hasta el Este mismo Así que ya saben Cuando vaya a Venezuela Tráigase unos ajicitos Caletados Aunque aquí Aquí se da Si lo siembra Se da Será hasta la próxima Dios mío Que los bendiga Muy interesante El abuelo Y se parece a mí Tú te pareces a él Exacto Yo me parezco a él Bueno amigos Vean Escanone Mi libro de cocina Este libro No pele En las cocinas venezolanas Pero yo quiero que tú me hables Este rapidito Este es el Joy of Cooking Que tiene Más de 80 años Siendo editado Es realmente Indispensable En la cocina Y este Es la cuchara de plata Es cuchara de argento Que también es indispensable En la cocina italiana ¿No han sacado La cuchara de oro? Vamos a comer De plata Oye De verdad que Excelente Bueno ya lo saben amigos Este Si usted quiere venir Para acá Para mozzarella Cuenta con una Biblioteca gastronómica Que está esperando Para que usted Realmente Visualmente La pueda degustar Y después Tomarse una buena Copa de vino Compartir un café Con un amigo Pero Ahora es que vamos a compartir Porque ahora es que Esto se pone bueno Y vamos a saber Realmente Si este señor Es sincero Y nos dice Esa pasta Lingüini Le bongole Lingüini Le bongole Lingüini Le bongole Te vas a chupar Los dedos Correcto Vámonos entonces amigos A unos interesantes comerciales Y de regreso Nos encontramos Con el señor Eso es garantía De que se abrieron todas Tan fresquecinas Exacto O sea lo que abre Está fresco Lo que no abre Se bota Se bota Exacto Eso es bueno Ya saben Anoten eso en su casa Estás cansada de cocinar Y quieres que la comida Te la llevan a la puerta De tu casa El parador La cantina más grande De la Florida Ya llegó Hasta la puerta de tu casa Anota el teléfono Que está saliendo En pantalla Porque son uno De los pocos Que tiene un menú Light Si señor Tu agarras la proteína Que quieres Con tres sites Aprovecha el teléfono En pantalla Ya lo sabes El parador La cantina Más grande Más grande de Miami Tiene usted problemas Para entrar a los Estados Unidos Con su visa Alguna vez Injustamente Lo han llevado Al famoso cuartico Private Eye Miami Es la solución Es un grupo De ex agentes federales Que están para servirle A usted Para asesorarlo Porque es como El enlace Entre el abogado Y inmigración Son la gente De Private Eye Miami Anota el teléfono Y la dirección Que está saliendo En pantalla Llámenos Porque Private Eye Miami Es la solución Llegó el momento Del lingüini alebongole Aquí está nuestro amigo José Que nos va a preparar Esa exquisitez Ese plato Extraordinario Que hoy Vamos a degustar Adelante Bueno Vamos a empezar Cocinando la pasta La ponemos en agua Con bastante sal Y Mientras se cocina la pasta Vamos a decir los ingredientes Rapidito Tenemos ajo Peperon chino Caldo vegetal Vino blanco Almejas Y perejil Y aceite de oliva Todo lo que necesitamos Exacto Eso es todo Correcto Empezamos picando Un ajito o dos Según el gusto tuyo A mí me gusta el ajo Me encanta Bueno Entonces le metemos Sobre todo para decir Hola mi amor Vamos a quitar esto por aquí Ok No demasiado pequeño Para que no sepa tanto a ajo Ok Entonces empezamos a ¿Algún secreto José Para freír el ajo? Bueno Empezarlo Apenas lo pones Y vigilarlo Porque el ajo Se quema Enseguida O sea que debería ser un fuego medio ¿No? No, no Fuego rápido Esto es un plato que se hace en 5 minutos Ok Cualquier cosa que quieres que te pase Me dice y yo te ayudo Ok Perfecto Vamos a calentar el ajo En el aceite de oliva Ajá Cuando empiece a hervir Ajá Y empiece a dorarse el ajo Le vamos a añadir El vino blanco Y el caldo vegetal Y las almejas ¿Las almejas todo al mismo tiempo? Bueno No Hay que esperar que vuelva a subir La temperatura del líquido Hay algo que me estabas contando Sobre las almejas Que me parece súper interesante Sobre todo ustedes Que quieren hacerlo en su casa Y van a comprar unas almejas frescas En el supermercado Tienen que preguntar La fecha de cosecha Son todas almejas de granja Y tienen que decirle En qué fecha Fueron extraídas del mar Para garantizar que sean frescas Y cuando una almeja no me abre ¿Qué significa eso? Hay que botarla Que estaba muerta Cuando la metieron ahí Y ya no es fresca Ya sabes Es importante Si usted compra almeja Y va a ser la pasta lingüine al bóngole La que no le abre Bótela O si le tiene rabia A la que se le va a hacer Si le va a hacer la suegra Métale Métale Ok aquí tenemos El vino blanco Ajá Hay que apartarlo del fuego Porque si no puede agarrar Candela Bien importante ese tip Ok Apartarlo del fuego Claro Y entonces apenas empiece A hervir A hacer ebullición Exacto Cuando empiece a hervir otra vez Todo el líquido Le ponemos las almas Wow huele rico Si Ok Pásala bóngole Ok Cinco minutos tapado Cinco minutos tapado Exacto A fuego fuerte A fuego fuerte Para que se abra Mientras tanto Se está cocinando Se está cocinando Y ya vamos a estar listo En este momento Es que activamos el reloj De que sabroso A ver Cómo va a quedar Esta pasta bóngole Bueno Pasaron los cinco minutos Que es la cocción Que tienen que tener Este Las almejas ¿No? Correcto Y ahora el proceder Bueno En picar el perjil Y eso se lo vas a colocar A las almejas Y ya abrieron Todas abrieron Ah fíjate Abrieron todas ¿Ves? Y Que nota El puntito de peperonchino Un poquito picante Para que le des sabor Claro Ok Ya una vez tenemos Esto listo Eso es garantía De que se abrieron Todas Están fresquecitos Exacto O sea Lo que abre Está fresco Lo que no abre No está fresco Se bota Exacto Eso es bueno Ya saben Anoten eso En su casa Sacamos la Guau Huele delicioso Y Colocamos la pasta En el caldo Ah En el caldito Exacto Se deja como Un ratico Por eso Que absorba Que absorba Un poquito Se saltea un poquito Con esa salsa Para que haga el sabor Mmm Que sabroso huele Es que Definitivamente La combinación De aceite de oliva Y ajo Es espectacular Ahora este Fíjate que yo noté Que no usaste sal Para nada No Porque las almejas Ya tienen bastante sal Ah Y el caldo vegetal También tiene sal Que bueno Ok Entonces ahora Servimos nuestra pasta Con todo su jugo Que después Uff Que rico Bastante pan Para absorber eso Bueno Tú ahora vas a Me imagino Vas a emplatarlo Vas a Aquí mismo Ah Mientras Yo me imagino Que bueno Esto Ustedes muéranse De envidia En su casa Porque yo voy a Degustar Esta exquisitez Pero yo te voy a Dejar tranquilito Aquí mientras Terminas de emplatar Yo me voy a ir Porque me dijeron Que me tienen Una mesa Con una buena Copa de vino blanco Correcto Y vamos a esperarte Allá en la mesa José Para degustar Este ¿Cómo es? Linguine a la bongole Linguine a la bongole Y prácticamente Nos vemos allá Bueno Y mientras deguste Una buena copa De vino blanco Vamos a esperar Ese Linguine a la bongole Que me lo preparó José Guau Gracias José Que lo disfrutes Por favor siéntate Y acompáñame Gracias Vamos a probar No, no, no Esto se ve Se ve muy rico Lástima que la televisión No percibe los olores Espero que algún día La inventen Porque sería espectacular Con su permiso Buen apetito Espectacular Vamos a ponerlo por aquí Para que puedan ¿Con qué? Miren ¿Qué tal? Qué bueno Está muy rico Está muy rico Ustedes en su casa dirán Y yo pasando trabajo Véngase para acá A mozzarella A comer Una buena pasta Cocinada por mi amigo José Excelente, excelente Excelente, excelente De verdad ¿Se llama entonces? Linguini a la bongole Linguini a la bongole Otro que Si usted lo está viendo en su casa Y quiere venir a mozzarella A degustar Otra pasta Que nos puedas recomendar Tenemos muchas partes Hacemos todas las clásicas italianas Tenemos boloñesa Napoli Burro pomodoro Pesto ¿Cómo? Burro pomodoro Mantequilla No, que dicen burro pomodoro Me hizo recordar De uno que tenemos por allá Bueno Déjame no hablar de eso Oye, no, no, no Yo sigo hablando Pero es que yo Tengo que seguir degustando Que bueno Aparte Miren lo importante Lo que me está diciendo él Lo ven ahí Que se abren Es lo que te da la garantía De De frescura De la frescura Y la burrata También la tienes aquí, ¿no? La burrata también la servimos La servimos con prosciutto de Parma Del prosciutto italiano Y que es súper fresco Súper fresco Y la burrata es hecha en Aquí mismo Al norte de Miami Wow Por Mozarita Excelente calidad Excelente Una burrata excepcional Que hasta Los mismos italianos Piensan que está hecha en Italia Qué bueno, qué bueno Bueno Nosotros empezamos al revés Porque empezamos Este Con 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 Un mexican Con 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 Pero poquito Amigas, estás cansada de cocinar Y quieres que la comida te la llevan a la puerta de tu casa El parador, la cantina más grande de la Florida Ya llegó hasta la puerta de tu casa Ándate el teléfono que está saliendo en pantalla Porque son uno de los pocos que tiene un menú light Sí señor, tú agarras la proteína que quieres con 3 sites Aprovecha el teléfono en pantalla Ya lo sabes, el parador, la cantina más grande de Miami ¿Tiene usted problemas para entrar a los Estados Unidos con su visa? ¿Alguna vez injustamente lo han llevado al famoso cuartico? Private Eye Miami es la solución Es un grupo de ex agentes federales Que están para servirle a usted, para asesorarlo Porque es como el enlace entre el abogado y inmigración Son la gente de Private Eye Miami Anote el teléfono y la dirección que está saliendo en pantalla Llámenos porque Private Eye Miami es la solución Y comenzamos nuestra guía gastronómica en la 87 avenida con 25 Street ¿Y saben cómo se llama el centro comercial? Western Shopping Center Usted va a encontrar aquí muchísimos sitios ricos para comer Pero bueno, no perdamos tiempo y acompáñenme a descubrir esos sitios Y ahí estamos viendo el restaurante Aguacates Un restaurante, un mexican food De comida rápida, como diría Para donde se hace el guacamole Porque uno le agarra y dice ¡Ay, pa' qué le chinga! Un saludo a toda la comunidad mexicana Vamos a descubrir este sitio Ya se me está haciendo agua la boca Y llegamos a Aguacates Lo importante de este sitio es que está abierto desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la noche Como dirían en México Después de la fiesta ¡Ay! Un buen taco al pastor ¡Ya se me está haciendo agua la boca! ¡No te la enchingues! Vean las delicias que tienen aquí Vean ustedes, pueden conseguir las carnitas Vean, tienen el chile chipotle ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Tienen el chile chipotle, amigos Tienen el taquito al pastor ya preparado Pero yo diría No tienen algún plato donde tenga tres tacos los más emblemáticos Tacos al pastor, carnitas, barbacoa ¡Uy! ¿Y agua de horchata? No te creo ¡Uy! Vamos a sentarnos entonces a probar el agua de horchata Uy, no, no, no Ustedes, amigos No se la pueden perder El agua de horchata Eso es delicioso Muy típico en México Vean, vean Muchas gracias Nuestro chef Chilango, como le decimos cariñosamente a la gente del DF Muy importante Yo voy a empezar con el taquito al pastor El limoncito que nunca puede faltar La salsita con los chiles Vean, vean A ver Delicioso, amigos Y esto es un aguacate Ya lo saben De 8 a 8 abiertos De 8 de la mañana a 8 de la noche Eso está muy bien Pero nosotros Vamos a conseguir Otros restaurancitos Aquí en este mini chile Mini chile Síganme Bueno, y aquí, amigos Estamos encontrando sitios Encontramos uno que se llama Saludva Vamos a ver de qué se trata Esta combinación Salud-Bar Extraña, ¿verdad? Pero vamos Ellos nos aclaren Qué significa Salud-Bar Buenas, buenas Vean, chequen el piso Parece que yo estuviera en un jardín de mi casa Así con ese ambiente súper sabroso Aquí en Salud-Bar Buenas, buenas ¿Qué tal, Alec? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? Me dijeron y me chimianos Que aquí hay unas hamburguesas espectaculares ¿Te vas a comer lo mejor hamburguesa? ¿Seguro? Bueno, me voy a sentar para esperar esa hamburguesa A ver qué tal en Salud-Bar Ya lo saben Buen provecho Me dijeron que me van a traer una Healthy Burger Bueno, ya estamos descubriendo por qué el sitio le dicen Salud-Bar Así que bueno, nosotros vamos a poner este rincón El ambiente aquí Me dicen que en la noche es espectacular, amigos Cierra hasta tarde O sea, que usted quiere hacer la rumba Se puede venir aquí a Healthy-Bar Es más, por ahí me chimbearon que es el sitio de la farándula Que se está reuniendo últimamente la farándula Muchas personalidades vienen para este sitio Así que guau, vean esto Yo voy a poner, con su permiso Guau, espectacular Qué presentación tan espectacular Bueno, yo le voy a poner esta salsita Que creo que es una reducción con mostaza Yogur de curry, me están diciendo Por aquí me están soplando Yogur de curry Mayonesa cítrica Guau Barbecue de papaya Barbecue de papaya No, 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 esto es una Esto es espectáculo Y una cerveza artesanal Con este calor Y usted viene en la noche y se toma su cervecita La pasa rico Hay muchachas bellas, así que No, 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 vamos a ver Chequen esto, amigos Chequen esto Porque todo me tiene que tocar a mí Bueno, poquito Healthy bar Vean, vean La berenjena Vean la carne Vean esto Es apetitoso, ¿verdad? Les provoca Yo tengo que seguir descubriendo restaurantes Pero esperen Aquí están muy ricos Es que se me cae todo Yo no me quiero ir de aquí Pero me tengo que ir Porque tenemos que seguir descubriendo restaurantes Ya lo saben Salud bar Salud No se lo pueden perder Usted come como si estuviera en el jardín de su casa Bueno Buen provecho Buen provecho Y seguimos, seguimos, seguimos rodando Seguimos rodando Porque vamos a encontrar muchos sitios Aquí, ya lo sabe 87 En la 25 Street Aquí en el Doral Los sitios que hay son espectaculares Me chismearon ¿Adivinen qué? Pastelitos ¿Usted se recuerda a los pastelitos? Oh, eso es delicioso, amigos Me dijeron que hay un sitio Donde venden pastelitos Vamos a ver si ustedes Y nosotros lo descubrimos Miren allá En el fondo Se llama pastel gourmet Y la inversión es venezolana, por supuesto Pero detrás de eso La inversión venezolana merideña Ay, es tan bello, papá Vamos a ver No, no, no Y más, me contaron Que parece que hay una inversión merideña Detrás de esto Y usted consigue unos pastelitos Al estilo de Mérida Miren, sabrosos Vamos a descubrirlos Buenas, buenas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido Hola Miren, cheese queso, de jamón De pollo, de carne Uy, de bacon Y los tequeños No, 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 no Bueno Y la... Uh, mira, mira, mira Miren las tortas Wow, parece que fuera Esta es de... La que está por allá Es de Arequipe Kermen cake Y chequen esto Una tres leches Con la bandera de Estados Unidos El país que nos ha abierto Las puertas Bueno Rápidamente Vamos a sentarnos Para probar esos pastelitos Espectaculares Y ¿saben qué? Vamos a pedir Un papelón con limón Al estilo criollo A ver Gracias Una servilletita Un papelón Gracias Gracias Con este calor Pero bueno Vamos a agarrarla Para el queso Mmm 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 Lo de jamón Mmm La de carne Mmm 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 Súper buenos Los pastelitos Un lugar espectacular Pastel gourmet Que es sabroso Cuando uno entrevista Amigos Que es sabroso Con Reynaldo José Sí señor ¡Vale la cuña! Semillo hago la boca ¿Tú cocinas? Sí cocino Y cocino muy sabroso ¿Cocinas muy sabroso? Así Así Tanto Tanto Casi Como el programa Ay Ay Es sabroso La única realidad Es que tu auto Es que tu auto quedará perfecto Cuna Star Picata gourmet Es una de las pocas islas gourmet Que puedes encontrar en Miami Movibles Pueden ir a tu casa Sí Un stand especialmente preparado Para poner todas las delicateses Que ofrecemos Picata gourmet El teléfono sale en pantalla Pequeños ceviche Terrines de salmón Todo lo que necesites Para tus fiestas Picata gourmet Y a petición del público A través de nuestras redes sociales La trajimos Ustedes la pidieron Y nosotros la trajimos Andreina Yepes Directamente de Venezuela Pero ya tiene un año aquí Bienvenida mi amor Muchísimas gracias Gracias Rey No hombre vale Muchísimas gracias Por aceptar la invitación Aparte que Que es sabroso Cuando uno entrevista amigos Que es sabroso Con Reynaldo José Sí señor Vale la cuña Se me lloró la boca La verdad que Mil gracias Y aprovecho En este bello set Porque estamos en American Bouquet Amigos aquí En el corazón del Doral Que hay un bouquet Puras rosas Puras flores Puras flores Y tratándose de que estamos En una de las mejores tiendas Yo creo que una de las únicas Floristerías que tiene el Doral Realmente la que Por ahí le dicen La floristería de las Mises No sé por qué Imagínense No a partir de las cositas Vean esto Hermosísimas Las caritas felices Espectaculares Espectaculares Muchísimas gracias A su propietario Rafael Chiquito Que bueno Que nos dio la oportunidad De estar aquí Porque ella hoy Va a ser un reto ¿Tú cocinas? Sí cocino Y cocino muy sabroso ¿Cocinas muy sabroso? Así Así tanto Tanto Casi como el programa Ay Mira bueno A mí Después te Bueno Ya te mandamos el reto Por las redes De que Que no vas a hacer Vamos a ver Si de verdad Queda bien Cocino Cocino de todo Desde arepa Caraota Yaca Hasta cualquier cosa Un poco más Durmeda Eso me gusta Cuéntame Tus proyectos Andarina ¿Qué estás haciendo En estos momentos Aquí en Estados Unidos? Bueno Ya radicada acá Desde hace Un año Más de un año Acabo de terminar Una temporada De teatro Que tuvimos Mujeres infieles Escrita por Enrique Salas Me dijeron que fue Todo un éxito Un lleno total Si, si, si Nos fue muy bien Es más Por ahí me chismearon Y que la van a repetir ¿Cierto? Si, vamos a hacer Otra temporada Estuvimos seis semanas En un lugar Muy emblemático Acá de Miami Que se llama Hoy como ayer Donde en esa tarima Se ha montado Celia Cruz Para abajo Albita Malena Booker Artistas súper importantes Compartí tarima Escenario Con Marta Picanes Y con Denise Sánchez Dos actrices Cubanas Muy reconocidas ¿Qué es lo más difícil Que te has encontrado Aquí en Miami? Porque es difícil A veces dejar tu país ¿Qué es lo que Te ha pegado más Del estar aquí En Estados Unidos? No, mira Yo de verdad Sinceramente Renaldo José te voy a decir Que yo no tengo No me ha pegado nada Consigo de todo Yo estoy súper tranquila Le doy gracias a Dios Porque Este Tengo La persona más importante De mi vida A mi lado Que es mi hija La conocimos Espectacular Échame el cuento Porque canta Canta Es licenciada En fotografía Estudia films Tiene su proyecto De música Andrés Dol Viene por ahí Cuando la vean Va a ser un boom Espero que cuando saque Lo del proyecto Va a estar invitada Por supuesto Imagínate Y si es hija tuya Con más razón Todavía Hice su videoclip Hice su noche En Miami Beach En Midtown Se hizo una cosa Súper linda Cuando vean Yo creo que va a ser Como la canción Boom Mira por ahí La gente de América En Buquete En Buquete Tiene un regalito ¿En serio? Claro Esto suele darse Al final del programa Pero no hombre Estamos tan emocionados Que te lo queremos Dar ahorita Para que lo vean Este Mira Gracias Rafael Ven Pero no Mira Pero Rafael Ven acá Tampoco así Besito Besito Gachadito Gachadito Guau Escúchale Que cosa tan hermosa Viste que bello Eso es parte De lo que hacen Foto Foto Parte de lo que hacen Aquí En American Buquete Que maravilla Andreina De tus proyectos ¿Cuál es el que más nostalgia Te ha dejado? Porque uno siempre Cuando hace novelas Hay una Hay una en especial Que yo creo que Te ha marcado tu carrera ¿Cuál? Bueno Definitivamente Cositas ricas Cositas ricas Melao Melao Creo que ha sido Este El 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 melado De mi corazón El melado De mi vida La gente Yo estoy muy agradecida Con Dios Con el público Con la gente Que tanto Mujeres Varones Niños Me han querido Tanto a lo largo De mi carrera Pienso que cuando Uno siembra Y trabaja Con fortaleza Con estudio Con dedicación Las cosas Siempre prevalecen Y es lo importante Creo que de esto ¿No? La primera novela Que recuerdas Que hiciste en tu carrera Porque a veces A uno le cuesta Y dice La primera novela Fue por amarte tanto ¿Eso fue con? Ah Con Ya Carlos Simán Que vivía la nivel Ese es un reto De memoria Pero hablando Hablando de reto Tú sabes que a mi producción Me pone un reto ¿Qué? De cocinar No, 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 no Me pone un reto De cocinar Vamos a ver el reto Que me puso producción Esta vez Bueno amigos Aquí estamos nuevamente Y producción Me puso El reto Es hacer Un ceviche tropical Bueno Un ceviche tropical Escogí Un ceviche de mango Así que Espero que les guste Trozos de mango Kiwi Cebolla morada Cilantro Rocoto Limón Jugo de naranja Ok Procedemos A picar el mango Ese mango Ya yo lo tenía Congelado Usted puede poner Un mango fresco también No significa Que no esté fresco Pero Lo estoy picando En trocitos Vamos a picarlo En trocitos Ok Vamos a reservarlo En un bol Agregamos limón Cebolla morada Cilantro Abundante cilantro Me encanta Porque El kiwi Yo diría Que es un ceviche Tropical Para estos calores De verano Es un ceviche Espectacular El toquecito De rocoto Si no tiene rocoto Puede ponerle Algún picante El jugo de naranja Importante Para Este Que le quite Un poquito Esa acidez Del limón Vamos a incorporarlo Vamos moviéndolo Incorporándolo Lo dejamos reposar Un ratito Le pusimos Un poquitito Más de cilantro Yo a este Le pongo Un poco más de cilantro Porque me encanta Sobre todo Cuando hace calor El cilantro El cilantro El cilantro Es espectacular Ahora vamos a Decorar El plato Acuérdense que siempre Amigos Cuando preparamos algo Todo entra por los ojos Y si usted tiene la posibilidad De decorarlo Con cualquier elemento Que tenga a la mano Hágalo Porque eso Usted va a quedar Muy bien Con sus invitados O si quiere sorprender A su novia A su esposa O a su esposo O a su novio Así que vaya agarrando Vaya agarrando datos Le pusimos Un toquecito De wasabi Una salsita De wasabi Si no tiene salsa De wasabi Lo puede poner Con cualquier elemento Que tenga Vea que bello Bueno amigos Espero que lo puedan hacer En su casa Vieron Es fácil Usted En vez de echarle pescado Le echa mango Así de simple Será hasta la próxima Guau O sea He quedado Literalmente impactada Viste que le meto la cocina Claro cocina Porque tú tienes Picata gourmet Si bueno Pero yo tengo a mi gente Que trabaja en picata gourmet No son ricos Yo quiero Ay como se llama La cremita esa Que me diste Los terrines de salmón Es demasiado No no Y hay una que Es de La de que esa no me gusta La otra La de cangrejo La de cangrejo La de cangrejo Se las recomiendo Bueno ya lo sabe amigos Está la dirección en pantalla Este Está la página web Métanse la página web Para que vean De lo que estamos hablando En picata gourmet Cuatro horas Es la única isla gourmet Que hay aquí En la ciudad de Miami Durante cuatro horas Usted puede picar Más de 35 delicateses Van a tener sus comensales Con un stand espectacular Donde ustedes van a poder poner Sus botanas O sus pasapalos Ya saben la página está saliendo Para que se metan ahorita mismo Para que vean de lo que estamos hablando Amor Mi amor bello Llegó el momento Mira como me quedé aquí ¿Cuál miss? Llegó el momento De irnos A nuestro set De cocina A ver Si el reto que te pusimos Lo vas a cumplir Pero eso va a ser Después de estos comerciales Ya venimos De los sellos de rosas Dios Y si me lo dice así mamá Mire ¿Cómo quieres que te lo diga? Ay yo no sé Vente mire De que yo le prepare Esta tartaleta Para que usted vea a mí Prepárela Es sabroso La única realidad Es que tu auto quedará perfecto Cuna Star Picata Gourmet Es una de las pocas islas gourmet Que puedes encontrar en Miami Movibles Pueden ir a tu casa Si Un stand especialmente preparado Para poner todas las delicadezas Que ofrecemos Picata Gourmet El teléfono sale en pantalla Pequeños ceviche Terrines de salmón Todo lo que necesites Para tus fiestas Picata Gourmet Bueno Estamos con Andreina Yepes Yo nunca había visto Tantas personas de producción Como hoy ¿En serio? En serio Estábamos gentíos Aquí detrás de cámara Viendo porque El reto que le habíamos puesto A ella amigos Era Andreina Yepes Hay alguien que te está Gustando desde hace muchos años Te pasaste Tú tendrás que convencerlo Haciéndole alguna botana Alguna delicateza Algún pasapalo Que sea bien sensual Tirando de repente A lo erótico A ver ¿Qué se te ocurre? Y recibimos por email Su propuesta Y nos dejó locos a todos ¿Cómo se llama? Como debe ser Tartaletas de salmón Con Destellos de Rosas Dios Y si me lo dice así Mamá Mire ¿Cómo quieres que te lo diga? Ay yo no sé Mire de que yo le preparé Esta tartaleta Para que usted vea A mí Prepárela Bueno Cuéntame ¿Cuáles son los ingredientes? Escúchame Estoy un poco nerviosa Porque No cocina No si cocino Si cocino Si cocino Si cocino Si cocino muy bien Es muy importante El detalle De que Las rosas deben ser orgánicas Ok Me refiero a los pétalos Que vamos a utilizar Para Por supuesto Para que sean comestibles Para que sean comestibles Así que ojo Orgánicas 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 Ahí voy Tenemos aquí La tartaleta Vamos a decir Los ingredientes primero Ah bueno Es verdad Este salmón Debidamente ya Yo lo pasé Por un poco de vapor Se aderezo con algo Tengo elmo Tengo un poco de fresas Kiwi Col Obviamente La tartaleta Y tenemos esta salsa blanca Traída directamente De Game of Thrones O sea De Juego de Tronos De Grecia Si es de Grecia De ser de yogur A base de yogur A base ¿Cómo eres adivino así? Ah porque él es chef Ah si yo soy chef No 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 Yo no he dicho eso El divino es de Grecia Ella es blanca La salsa Son de yogur Ah si bueno Tengo un balsámico Que encontré por allí Este para que el paladar Agarre esos sabores Quien sabe Como un poco eróticos Ese es un balsámico De rosa Obviamente De rosa Y nos está focando O sea Si tengo una tartaleta De salmón Con destellos de rosa ¿De qué puede ser esto? No No animo A poner un balsámico De camburo Ah bueno No mismo Entonces que imagínese usted Bueno Entonces voy Agarramos nuestra tartaleta Le ponemos Un poquito De salmón ¿Verdad? Ok Aquí estamos Vamos a untar Con un poco De nuestra Salsa de Grecia Que es a base De yogur ¿Verdad? Wow Le ponemos Un toquecito Acá Vamos a agarrar Un poco De fresa Esta no Un momentico Vamos a agarrar Unas fresitas Para Hacer Una pequeñita Decoración Acá Que las tengan Como para que te dé Un sabor Entre lo agrio Y lo dulce ¿No? Que es interesante Como tú pues Si yo soy todo un melado Yo no soy agria Yo soy más bien Demasiado dulce ¿Te acuerdas de esa novela? Ay me encanta Cositas ricas ¿Te acuerdas? Esa novela de melado Toda Venezuela enamorada de melado Ay si me encanta Me encanta Aparte la estaban pasando En estos días Es importante Lo que les dije hace rato Acá Podemos hacer con el cuchillo O bien con una tijera Como usted quiera Pero importante Quitarle la parte del medio Que es la parte blanca ¿No? Esta la ponemos a un lado Y lo más finito Que usted pueda Usted corta esto en tiritas Pero como estamos en televisión Ya yo me adelanté Un poquito Y vamos a poner acá Un toquecito Lo que tú le dices Es el destello Exacto Como al descuido Acá le hacemos un colchoncito Con el col ¿Verdad? Agarramos nuestro plato Vamos a ir preparando uno Ponlo abajo Para que lo puedan ver Ok Lo ponemos aquí abajo Así le hacemos una camita ¿Verdad? Una camita verde Andreina Ya empezamos a hacernos Una camita Ay Dios mío Mira que bonito Ay mira que cuchi Ok Vamos a hacer el otro Vamos a hacer el otro Perfecto Entonces agarramos Nuestra segunda tartaleta ¿Verdad? Le veo polvo El público nos está viendo Ah ya más Espérate me faltó esto Que es muy importante No importa Se lo rociamos así Eneldo Hacemos Ok Así como una magia Como una magia Una magia de eneldo Una magia de eneldo Mira mi amor Si tú no quedas satisfecho Con este plato Que aparte te lo voy a dar Yo misma en la boca No No se deja Ay Dios mío Pensaba que por esto Uno tú sabes Ah por esto te paga Reinaldo No sé Bueno Es importante que el salmón Esté al vapor Puede también ser a la plancha O tiene que ser al vapor No bueno Digo al vapor Porque se pone un poco más suave Para poderlo manejar Para que se pueda manejar Porque la tartaleta De una u otra manera Es muy suave Y se deshace muy rápido Ok Acá vamos a ponerle El eneldo El eneldo ¿Verdad? Vamos ahorita a hacer esta Con kiwi ¿Te parece? A mí me parece lo que usted diga Con kiwi Con lo que usted quiera ponerle Ay Dios mío Con kiwi Con palmeritas Como dicen Y luego luego ¿Para qué se le enreda? Al mío Como menos déme Lo como Aparte que la energía Que uno le ponga siempre A la comida Eso es fundamental Es fundamental Ahora ven acá Yo lo estoy haciendo Con mucho amor Yo quiero que tú seas sincera conmigo ¿Qué quieres? Esto es un invento Que a ti se te ocurrió cuando O eso sí Ya lo hay por ahí Porque tú me presionaste Reaccioné Es que fue muy cómico amigos Cuando recibimos el email de vuelta Diciendo No te preocupes Yo tengo todo controlado Como yo siempre he tenido Los controlados Los hombres en mi vida Así me respondió Y yo dije Bueno Así que yo te voy a demostrar Que lo voy a volver loca En la cocina Bueno Loco No loca Bueno loco Porque es tanto loco Mira aquí lo vamos a manejar así Porque no tenemos Como el instrumento adecuado Ese es el balsámico de rosa El balsámico de rosa Vamos a hacerle un toque ¡Guau! Un toquecito Y aquí Y huele Huele rico ¿verdad? Huele a rosa Huele a pura Huele a pura rosita Acuérdense Es muy importante Huele Andreina Yepes A rosa Que estos son los destellos de rosa Que son orgánicos Ok Vamos con nuestra carita Camita 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 Dos minuticos Ay Dios mío santo Ok ya tenemos el otro Por ahí Ya tenemos el otro Ok vámonos con el otro Vámonos con el otro Andreina está a punto Realmente de concluir su reto Ay Dios mío Y creo que me quedó bien ¿Qué opinan ustedes? ¿Tú qué opinas Reinaldo José? Yo opino Que yo te tengo una sorpresa ¿Cuál sorpresa? Mira a ti si te ves que eres una persona que está en la línea No eres gorda Es una persona esbelta Claro que no soy gorda Y yo me imagino que a ti te No ¿Cómo que soy gorda? Para nada Pero ¿Cómo que soy gorda? Para nada eres gorda Entonces yo lo que digo es Que Mi amor Raúl Esto es para ti Tú eres del tipo de persona Tú eres del tipo de persona Bueno Raúl esto es para ti Para que vayas al parador Ay sí Este El parador Y tengo una Una carta Imagínate una cantina Una cantina es Es como De las personas que te llevan Es como un menú ejecutivo Que te lo llevan a la puerta de tu casa El teléfono en este momento Está saliendo en pantalla Un teléfono que usted ya puede marcar Y pedir Si está en la zona de Kendall El Doral Este Fontainebleu Y te lo llevan a la puerta de tu casa Mira todos los días Tienes una proteína a escoger Que si pollo asado Tienes cerdo asado Tienes salmón a la plancha Una proteína a escoger Y tienes tres sais a escoger Una cantidad de cosas súper ricas ¿En dónde? En el parador Ya lo saben El parador Todos al parador Vámonos Todos al parador Bueno Así ya estamos casi terminando Ya va ya va La otra camita de lechuga Yo te ayudo Esta camita está fea No me gustan las camas feas Vamos a ponerla por aquí Me gustan las camas lindas Ok Vamos que tenemos un minutico Un minuto Un minuto Ya va señor director Todo un momentico Ok vamos a hacer la última Ok vamos a hacer la última Se me está haciendo agua la boca ¿En serio? A mí también Ahora viene esa Ok balsámico Balsámico Importante Un ching Un tux Ok le ponemos nuestra salsita Nuestra crema de yogur Ok esta la vamos a combinar con kiwi Ese la voy a poner un poquito menos Y esta la vamos a combinar con kiwi Y Yo te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo Yo quiero los destellos Bueno está bien Yo te dejo que tú hagas el último destello El último destello El último destello Ok listo Es importante que sea orgánico Ok Que sea orgánico para que se le pueda comer Ok Pero no importa Ah ok falta la camita La cama La cama La cama La cama de lechugas Rápidamente De col De col Perdón De col De col De col Ahí lo tienen Ahí lo tienen Espérate Entonces acá Ajá Vamos a limpiar esto Lo vas a presentar aquí Por supuesto Vamos a limpiar esto un poquito Ok Y ponemos estas dos rosas Wow que bonito ¿Verdad? Miren como Que hombre va a decirle que no a esta mujer que llegue Ah no Bájalo Bájalo para que lo tome la cámara Déjalo ahí Ok Para que esta mujer ya diga Papito Como dirías así Ay bueno papi Aquí le traje esto Se lo llevo a la camita Para que Para que usted disfrute un poquito De estos Tarteleticas de salmón Prueba a ver mijo ¿Sabes qué? A la próxima Porque yo me quedo con ella Probando esto en la intimidad Gracias Gracias mi amor Por la invitación Te quiero mucho Hasta la próxima Vamos a probar Chao Ok Un, dos, tres Que bueno Que bueno Que bueno Que lo prueben cabrón Todo, todo, que lo muerda El crotch, el crotch Ay, qué lindo Qué bueno 3, 2, 1, acción Mmm, qué sabroso Ay, qué sabroso Ay, qué sabroso Este programa fue presentado por El Parador Restaurant Una de las cantinas más grandes de Miami Picata Gourmet Ahora con todo lo que necesites Para tus fiestas Mozzarella Restaurante Cuna Star Autodetailing American Bouquet La única floristería del Doral Private Eye Miami Trust and Resolution B-Mart Algo más que tecnología Techie Films Soluciones audiovisuales Qué sabroso Conociendo restaurantes Tips de cocina Cocinando con los artistas Y los consejos del abuelo Día gastronómica Don Reynaldo José Es sabroso